Amigos cibernautas, bienvenidos. A continuación, Evolución R les presenta un avance informativo. Detenidos y presentados un grupo de Zetas que están implicados en varios crímenes cometidos en Aguascalientes. En el homicidio de una persona de sexo femenino en la colonia Miradores, la granada que estalló en una unidad del municipio de San Francisco de los Romos, el homicidio del director de seguridad pública del municipio del pabellón. Los criminales no merecen respeto a sus derechos humanos. Esto lo sostiene el general Hidalgo Eddy. Tenemos nuestras formas de hacerlo, pero ahí está una muestra de que estamos dando cumplimiento a las órdenes, a las disposiciones del señor gobernador. Arranca la obra pública del ayuntamiento capitalino con tres y medio millones de pesos. San Francisco de los Romos pide fiado, porque ni para el gasto corriente dejaron en la pasada administración. Estamos pidiendo fiado para la parte de poder prestar los servicios, combustible, aceite. Información como esta y mucha más, usted la podrá consultar a través de nuestro sitio de internet, www.evolucionr.com. ¡Lo esperamos! ¡Gracias!